José Luis y Santiago Moro fueron los introductores en España de la publicidad cinematográfica. Los hermanos Moro encargan la historia de dos pioneros que prácticamente empezaron de cero. Con escasísimos recursos y con tecnología a la disponible en el momento, José Luis que era dibujante y Santiago que era operador de cine, consiguieron en muy poco tiempo convertir un pequeño estudio casero dedicado a los dibujos animados en un centro puntero de publicidad. Y el éxito fue tal que en los años 50 llegaron a concentrar el 90% de la producción publicitaria nacional. Ganaron durante cinco años las palmas de oro en los festivales de Cannes, dos copas en Venecia y más de 100 premios internacionales en los más prestigiosos festivales. En los 60, en los estudios Moro, triunfaron con la creación de las mascotas televisivas. Doña Ruperta, que era la famosa calabaza, o la Botilde, que estaban realizadas para aquel famosísimo programa de Narciso Ibáñez Serrador, que era 1, 2, 3. Yo estoy segura que los madrileños que vengan, los que nos visiten, van a disfrutar y los más jóvenes van a poder conocer cómo era la España que sentó las bases para la modernización publicitaria y los que vengan y no sean tan jóvenes van a recuperar algunos de los años de su infancia. Muchísimas gracias a todos.